Yo creo que estas cosas toman tiempo, yo no te quiero presionar, o sea, yo soy... No, es que nunca me vas a gustar. Nunca te voy a querer. Y no me trates de hablar de cuando éramos chicos, porque... Mira, en verdad, Iván, no me gustabas. No me parecías interesante, ni divertido, ni guapo, ni inteligente. Te hablaba por pena. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así? Mira, si no lo puedes entender, no es mi problema. A mí no me interesa tu plata. Ni que vayas a abrir un restaurante pituco, porque todo eso te lo ha dado a tu mamá. Y yo no quiero un niñito, yo quiero un hombre. Rosalía, yo soy un hombre. Iván, adiós. Mira, mamá. Él nunca te va a querer, mi bebé. Ni él, ni su mamá, ni nadie. Tú eres lo único que me queda de tu papá. Lo único. Yo nunca hubiera permitido que sufras. Jamás. Tú eres lo que él más quería en el mundo. Rosalía, quiero un té. ¡Rápido! Tanta huelga me dejó con la garganta recontraseca. Oye, ¿por qué ha hecho todo el joven Iván, ah? Pobrecito por Rosalía. Se la pasa todo el día paseando como fantasmita con cara de carnero degollado. Y todo por no decirle que se hace en bola, ¿ves? Desde mucha, nomás amiga. Yo creo que si le cuentas al joven Iván, él... Él te va a aceptar con chivolo y todo. Wichita, no es tan fácil. Te voy a contar ya, pero... No le digas a nadie, por favor. Ya, por favor. Ya, no le digo a nadie. ¿Y eso ha sido reciéncito? Meses. Nos íbamos a casar. Teníamos la fecha mucho antes de que yo saliera en cinta. Y cuando nos enteramos que estaba embarazada, estábamos felices. Ahorramos plata. Pero un día me llamaron a decirme que... que se había caído de la construcción en la que trabajaba. De un sexopiso. Y que era un irresponsable y que había sido su culpa porque no se había puesto casco. Ay, amiga, ¿y tú qué hiciste? Nada. Usé la plata ahorrada en... en el funeral y las flores en vez de comprar la cuna. Ay, Wichita, en ese entierro se me fue. La plata. El corazón y la vida. Ay, debes tener un liazo en la cabeza. Él era un ángel. Estoy segura que iba a ser un excelente papá. Pero todavía queda un pedacito de él acá dentro. Ay, va a estar bien. Va a estar bien. Mira, yo te voy a ayudar a cuidarlo, ¿ya? A partir de ahora él va a ser mi sobrino. Las dos van a estar muy bien. Ay, amiga. Wichita, yo solo quería... Yo solo quería ser una profesional. Tener una familia. Hacer algo tan simple como ser feliz. Y ahora estoy sola. No estás sola, amigo. No estás sola.